¿Qué tal? Aquí estamos en el Beicam de Lippi listos para subir el andarivel y a dirigirnos a Laguna Piuquienes en donde va a comenzar mi travesía hacia Federación nos vemos ya en Laguna Piuquienes algunas carpas aquí y mucha gente viene a acampar a este sector y lleva un camino hacia Federación comúnmente los que van a Leonera acampan en el sector que se llama Cancha de Carrera yo no quise porque como mi intención es hacer el plomo en el Beicam de Marzo quise venir a explorar la zona y aclimatarme entonces de ahí hay una conexión de la ruta que junta para ir a la Leonera entonces por eso decidí ir a Federación a acampar y ahí descansar y pasar una buena noche y levantarme yo creo mañana como a las cuatro y media de la mañana para hacer cumpleaños y 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 hace ya un buen ratito pasé el campo base federación y me comienzo a subir ya a los pies del del cerro leonera así que contemplen el hermoso cerro el plomo en toda su plenitud que hermosura este hermoso placer que se ve desde todo santiago que hermosura que hermosura que hermosura que en marzo realizar esta saña tomo 5400 y fracciones ahora vamos por el leonera 4900 y fracciones ya llevo 4200 de altura ya no tengo puna estoy super aclimatado así que ya me encuentro en perfectas condiciones para poder realizar la cumbre el cielo está hermoso está a punto de salir el sol son las 6 y media de la mañana así que vamos con todo vamos último suspiro y vamos estamos estoy exactamente a 4633 metros de altura falta 300 metros más un poquito más y estoy raja pero bueno son 300 metros no queda de nada vamos que se puede saludo a todos mis compañeros de GERTA que siempre me apoyan a mis amigos a mi familia lo voy a lograr lo voy a lograr lo voy a lograr y se cumplió el objetivo hice cumbre no pude grabar porque estaba corriendo demasiado viento y no se escuchaba nada costó costó fue sufrido se sufrió mucho mi mano mis manos estaban congeladas 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 me pasó lo mismo que me pasó cuando fui al pintor hace un tiempo atrás así que estuvo bastante bastante matado ahora voy bajando ya aquí ya no hay viento ya está todo ok si se pueden fijar en ese sector más o menos por allá esta cancha de carrera que es donde le explicaba que era donde acampa la gente chucha casi me caigo que es donde acampa los montañistas para para hacer este este cerro ahora yo voy bajando voy a llegar a federación va a estar yo lo pasé de noche así que ahora federación va a estar clarito así que ahora con todo a llegar allá a la carpa y y arreglar mis cosas y retornar estuvo muy 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 extremo este esta aventura y se vendrán más ya son las 12 el día encontré muy larga la mañana desde las 4 y media partiendo y que hace muy poco ahora arreglar las cosas y y partir tengo hasta las 4 y media para poder tomar el andarivel si no lo alcanzo voy a tener que bajar ese sector a pie así que muy buena aventura a seguir legando y y bueno se vendrán más y 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